Hola, soy Barín Güeyón de Curiosa Biología y hoy quiero tratar el tema de la deontología médica, del código deontológico en la medicina y específicamente de un artículo y de lo importante que es ese artículo en la deontología médica. Hace no mucho, en Twitter, he estado charlando, debatiendo con una persona defensora de ciertas prácticas pseudocientíficas, de ciertas prácticas cuya eficacia no ha sido verificada y defendía, o defiende, si es que lo sigue haciendo, el uso de estas prácticas, por qué a ella le funcionan, por qué tiene experiencia personal en su eficacia. Entonces yo me he parado a pensar en plantear esto del tema de la deontología médica. Así que vamos con ello. La primera pregunta sería si todo el mundo está de acuerdo en que los médicos como facultativos, como personas que están destinadas y dedicadas a la salud, al cuidado de la salud de otras personas, debieran o no tener un código ético alrededor del cual regirse. En mi opinión, deberían. Deben. Porque los médicos, al margen de médicos, son personas. Y son personas que como cualquier otra persona, como tú y como yo, pueden caer en sesgos, pueden caer en intereses, pueden caer en determinadas prácticas que podrían poner en peligro la vida de las personas que tienen a su cuidado, a su cargo, o que están tratando, o con las que están interfiriendo. Es por eso que yo creo que tener un código ético, un código deontológico en la medicina es esencial. Y me gusta, me gustaría sacar a relucir el artículo 26 del código de odontología médica en, tal y como está escrito el código de odontología médica en España, los colegios de médicos en España tienen un mismo código de odontológico que el artículo 26 nos dice que el médico debe prescribir preferentemente remedios, técnicas, prácticas que estén avaladas por el conocimiento científico. Entonces, la pregunta inmediata es ¿es este artículo del código de odontológico correcto o no? Personalmente, yo creo que es un artículo muy correcto, muy coherente, porque el método científico es el único método que conocemos que nos permite evitar o al menos minimizar los sesgos y obtener una información lo más rigurosa, lo más veraz posible. El método científico es el único método que conocemos capaz de hacer eso. Hay muchos métodos de obtener información, hay muchos métodos de obtener conocimiento, pero no todos los métodos obtienen un conocimiento válido y de los métodos que conocemos para obtener conocimiento válido, el método científico es el único que ha demostrado ser eficaz, es el único método que conocemos a partir del cual podemos obtener conclusiones coherentes con la realidad. Siendo así, y dado que la salud de las personas es algo muy importante y creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, considero esencial que en el código deontológico de la medicina esté especificado que sólo las prácticas que tengan un aval científico sean viables para la medicina. Porque si una práctica no tiene ese aval científico, significa que no tiene la garantía de que esa práctica sea eficaz. Y si no existe una garantía, un aval que nos confirme que esa práctica es eficaz, no hay nada que la distinga de una estafa, de un timo, de un engaño o de un error. Por supuesto, la ciencia no es completa, no es perfecta. En el conocimiento científico hay muchas lagunas y constantemente se avanza para rellenar esas lagunas y el símil que yo utilizo es el de Aquiles y la tortuga. Aquiles persigue a la tortuga, pero cuando la alcanza la tortuga ha avanzado. Y Aquiles vuelve a perseguir a la tortuga, pero cuando llega a donde estaba la tortuga ya ha vuelto a avanzar. De modo que Aquiles siempre está detrás de la tortuga. A lo mejor muy poco por detrás, pero siempre por detrás. La ciencia es lo mismo con el conocimiento. Siempre estamos un paso por detrás de donde está el límite del conocimiento. Porque cuanto más conocemos, más ampliamos el límite del conocimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque significa que cosas que hoy no sabemos mañana puede que las sepamos. Cosas que hoy no sepamos si son eficaces o no, mañana podemos saberlo. Pero eso no da pie, no abre la puerta a afirmar que algo es eficaz si no hemos comprobado que lo sea. Y ese matiz es muy importante porque estaría muy bien aplicar cosas que sabemos que son eficaces, pero si no sabemos si aún son eficaces o no, no es ético aplicarlas. Para eso existen una serie de protocolos que nos permitan averiguar si algo es eficaz o no. Una serie de preensayos clínicos en cultivos celulares, en modelos animales que nos permitan comprobar si eso que estamos utilizando, si ese producto, si esa técnica va o no a ser eficaz. Y una vez comprobamos en esos modelos que puede ser eficaz, utilizamos modelos humanos, hacemos ensayos clínicos en varias fases para finalmente comprobar si de verdad el producto es o no eficaz. Y lo tenemos siempre que eliminar nuestros sesgos, los tenemos que mantener nuestra percepción lo más limpia posible de sesgos. Para eso existen los dobles ciegos, existen el ensayo clínico bajo control, etc. De modo que el artículo 26 del código deontológico no nos muestra sino un aspecto extraordinariamente lógico que tiene que haber en un código ético de la medicina, que es que sólo aquello que ha sido científicamente demostrado como eficaz puede utilizarse y puede recomendarse como eficaz. Y además nos añaden un segundo epígrafe. No son éticas las prácticas basadas en el charlatanismo, las que prometen curación, las que simulan tratamientos sin realizarlos, etc. Eso es un corolario directo de la primera parte del artículo, del primer punto del artículo 26 del código deontología de la medicina de la medicina en España. Es un corolario, es una conclusión lógica que se extrae de la primera parte. Si sólo es ético administrar aquello que ha sido avalado por la ciencia, todo aquello que no ha sido avalado por la ciencia no es ético administrarlo, incluso aunque sea eficaz, porque no se ha verificado que sea eficaz y por tanto no tienes la garantía de que sea eficaz. De modo que cualquier persona que me defienda que comer arcilla, beber orina, beber agua de mar, tomar lejía o usar las plantas que utiliza Josep Pamies tienen una validez a nivel médico y el argumento sea que no se avala porque no hay negocio, yo le doy la vuelta a ese argumento. Si un médico no tuviese la limitación que tiene por su código deontológico y una limitación obviamente moral de sí mismo de no perjudicar al paciente, podría hacer negocio vendiendo esas arcillas, vendiendo agua de mar, vendiendo preparados de orina o vendiendo las plantas de Josep Pamies. Podría hacer un negocio con eso. Si no lo hace es porque hay algo que se lo está impidiendo. En primer lugar su propia moral es un médico y quiere lo mejor para el paciente y en segundo lugar su código deontológico que le impide específicamente recomendar productos que no hayan sido avalados por la ciencia. Pero, ¡hey! Me diréis, ¡Bari! Hay médicos que recomiendan la homeopatía. Es cierto. Y es muy grave. En realidad ahí se ve que realmente existe un negocio. La homeopatía mueve muchísimo dinero. Esos médicos que recomiendan homeopatía están faltando a su código deontológico. me parece muy claro. Solo puede haber dos tipos de médico que recomienden homeopatía. O bien creen que la homeopatía es eficaz en cuyo caso son unos médicos que tienen una profunda ignorancia en bioquímica, química básica, incluso en física de la que se estudia en el instituto y por tanto no merecen el título de médico. O bien son médicos que saben que la homeopatía es ineficaz, que no puede ser eficaz en modo alguno y la recomiendan saltándose todo código ético y convirtiéndose en unos charlatanes. Así que si conocéis algún médico que recomiende homeopatía preguntadle si realmente cree que la homeopatía es eficaz y por tanto no es un buen profesional por ignorancia o si sabe que la homeopatía es ineficaz. Y es solo un timador. Creo que más o menos con esta exposición he explicado un poco a lo que me querría referir al principio del tema del código deontológico y también creo que he respondido a esta persona que estaba tan confundida respecto al tema de la medicina, los intereses y demás. Comer arcilla no es eficaz, beber lejía MMS no es eficaz, beber pis no es eficaz para nada, la homeopatía es azúcar, beber agua de mar es peligroso y Josep Pamies es un charlatan. Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor Incognito y hasta la próxima.